Con el tradicional desfile cívico-militar como acto principal, se llevó a cabo la celebración de los 461 años de existencia de la ciudad de Valdivia. Pasado el mediodía frente a la plaza Pedro de Valdivia en calle Independencia, se efectuó el desfile cívico-militar. El acto comenzó cuando el intendente regional pasó revista a las unidades del ejército, armada y carabineros apostados en el lugar. Luego, el alcalde de la comuna, Omar Zabat, en su primer discurso de su aniversario de la ciudad, fijó las prioridades que tendrá su administración para el año 2013. Creo que tenemos una gran potencialidad como ciudad, podemos seguir siendo una de las mejores ciudades para vivir en el país, pero eso se construye entre todos, se construye con unidad, transversalmente, sin mirar colores políticos, sin mirar a qué credo religioso pueda pertenecer, sino que tiene que ser trabajar porque esta ciudad se desarrolle en todo su ámbito. A continuación, las Fuerzas Armadas y de orden presentes junto a la Intendencia Regional, la Municipalidad y la PBI depositaron sus respectivas ofrendas forales frente al busto de Pedro de Valdivia. En acto seguido, se dio el paso al desfile cívico-militar, donde, aparte de la presencia de las unidades del Regimiento de Telecomunicaciones Nº 4 Membillar del Ejército, de la Segunda Zona Naval de Valdivia y la Guarnición de Valdivia de Carabineros, destacaron los grupos que están participando en la XXV versión de la Muestra Nacional del Folclor que se efectúa en nuestra ciudad de Valdivia. Una vez finalizado el desfile, el alcalde Zabat hizo entrega oficial del automóvil que la Reina de los Ríos 2013, Camila Negrón, se adjudicó por ganar el concurso de belleza más antiguo de Chile. Estoy muy agradecida, muy contenta de toda la gente que vino a celebrar los 461 años de esta hermosa ciudad. Ojalá sigan participando en las actividades que trae el verano, que tiene la Municipalidad. Ojalá se acerquen los turistas que andan, las personas de las comunidades aledañas también que vengan, que disfruten con nosotros, que se acerquen para el día 23, que va a ser una noche mágica nuevamente. Así que déjalo a todos muy cordialmente invitados y estoy muy feliz con mi auto, como pueden ver atrás, así que muy contenta. En su discurso del aniversario de la ciudad de Valdivia, el alcalde de la ciudad destacó el trabajo realizado por el exalcalde Bernardo Berger durante sus 12 años en el sillón edilicio.